Hasta que salga yo, quiero que sientas cariño, que esto es mi tierno amor Hasta que salga yo, quiero que sientas cariño Ay, quédame un poquito, quédame un poquito más Así que te un poquito, quédame un poquito más Baby, quédame un poquito, quédame un poquito más Acércate un poquito, quédame un poquito más Ay, ay, ay Ay, ay, vaquerito Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música Un tierno amor Ha llegado a mi vida Con ansia en mi vida Con ansia lo quiero poseer Entre sueños de amor y fantasía Con tus deseos y los míos Llegarnos a querer Mi alma te quiero dar, también mi corazón Y en el impulso de amar, tardes noches de pasión Mi alma te quiero dar, también mi corazón Y en el impulso de amar, tardes noches de pasión Y cuando el sol de la mañana, recorra tu figura amada La sensación de tu cuerpo, te mezclará con mi alma y tu alma Y cuando el sol de la mañana, recorra tu figura amada La sensación de tu cuerpo, te mezclará con mi alma y tu alma Estéreo original Quiero amanecer contigo, trágame de tus besos Pensándole a mis sentidos, con el fuego de tu aliento Tú eres mi tierno amor Quiero amanecer contigo, hasta que salga el sol Quiero que sientas cariño, que tú eres mi tierno amor Quiero amanecer contigo, trágame de tus besos Que se dure mi sentido, con el fuego de tu aliento ¿Dónde está la cacacaco? ¿Dónde está la cacacaco? Quédeme un poquito más, acérquete un poquito Quédeme un poquito más Quédeme un poquito, acérquete un poquito más Quédeme un poquito, acérquete un poquito más Un poquitito ¡Gracias por ver! ¡Susa la voz! Si se fuma, capitán, estamos en problema ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!